Estamos en el municipio de Fusagasugá, realizando la cruzada frente a la instrumentalización de nuestros niños, niñas y adolescentes por parte de actores criminales y grupos armados. Es importante recordar que en lo que va corrido del presente año, hemos realizado 169 aprehensiones de menores, los cuales venían siendo instrumentalizados por parte de actores criminales. Asimismo, se han realizado 1.241 traslados por protección, como también alrededor de 112 casos de restablecimientos de derechos de nuestros niños. Invitamos a la comunidad en general a denunciar todo hecho que vulnere a los niños, niñas y adolescentes. Informamos que en el transcurso de esta semana realizaremos actividades preventivas para fortalecer los derechos de nuestros niños. Los derechos de los niños son sagrados.